Difícil, con los conocimientos que tenemos, esto está chupado. Viajamos al pasado, viajamos, no sé, a los años 60. Casas de apuestas hay. Vale, pero así apelo, ¿eh? No vale prepararlo. A ti te ponen ahora mismo, en 1965, mira, incluso 1979, por decir algo, por decir un año. Sí. Venga, apuéstame por un recreativo de Huelva, no sé, Málaga. No, no, o por un Madrid-Barça. Quiniela no sale, una porra, pero claro, una porra que te puede llevar. Viaja a los años 50, venga, apuéstame cómo quedó el Atlético-Aviación. No sé. Pues cómo quedó funcionándose con el Atlético-Madrid. Entonces, tema apuestas. Descartado, descartado. No vale elegir, no es que, claro, voy a viajar a tal día que fue 6-0 del Valencia, el Real Madrid, por ejemplo. Y aún así, ¿qué te puedes sacar? Pones 100.000 pesetas, ¿qué te puedes llevar? ¿400.000 pesetas? ¿Y qué? Eso es una mierda, hombre. Bueno, yo creo que hay que mirar más allá. Sí. Hay que mirar más allá. Por ejemplo, algo se puede rascar para ir manteniéndose, pero eso no es trabajo. Pongamos que debido a tu conocimiento, tus conocimientos, lo que tú sabes, por ejemplo, tus conocimientos musicales. Bueno, eso es una maravilla, lo que yo sé de música. Vamos a poner el caso de que viajas antes de que los Beatles existan. Intentas, bueno, pues... Tú imagínate ir... No, no, no. ¿Cuánto me daban por eso? Tú imagínate, porque imagínate que yo viajo en el tiempo, ¿vale? Pongamos el caso de que sé qué productora es la que sacó los discos de los Beatles. Primero podemos ir a la caverna. Hola, tengo unos chavalillos. Me subo. Vale, me voy a la caverna en Liverpool. Me subo. Cojo el micrófono, no toco ningún instrumento, porque no tengo ni puta idea de música, y empiezo. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Amarillo, el submarino es... No sé otra cosa. El chavalillo viene, el chavalillo lo nuevo viene. El español viene, ¿eh? Vamos a ser realistas. Tienes un dominio del inglés espectacular y una capacidad de cante. De interpretar un poquito. Y algún instrumento puede acompañarte. Y la memoria es saberte bien las canciones, poder... Ya, porque muchas veces estaríamos ahí la de la... La, 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 la... Pero, ¿qué más cantas? Imagine, imagine all the people... Creo que sería un fracaso absoluto. No sé ni hacer el... Bueno, antes de que sigamos saltando... Vamos a buscarnos otra. Eh, pongamos, vale, emprendemos. Yo música ya no quiero hacer, no podría sacar ni un solo... Vamos a emprender, vamos a emprender con cuatro duros. No tienes nada. Solo necesitas un garaje y ya tienes más o menos la primera piedra para montar un imperio como Apple. Tampoco. Tú te metes en un garaje. Tú te metes en un garaje a intentar fundar Apple. Sacar una manzana mordida y saco una manzana mordida. Saca, sí. Conectar dos circuitos... No, no, imposible, imposible. Ni aunque me los degan así con el soldador al lado y me digan, venga, ¿qué? Empieza. No, no, claro, ¿cómo, cómo, cómo? No tengo una visión, todos tendréis esto en casa. Todos los tendréis, pero no se va a pasar gracias a mí. Gracias a mí no lo vais a tener. Es que ni siquiera llevándote tu Mac al pasado vas a conseguir nada. Esto, pero más sencillo, o sea, de antes, por favor, de antes. Hay que empezar por el principio. Sí, vas por ahí, te metes a Steve Jobs ahí en una bolsa de basura, lo tiras a un río, no le dices nada a nadie y vas buscando a Steve Vornia. Please, Steve Vornia, please. Luke, eh... Te pones un suéter. Mira, lo único en lo que podrías imitar a Steve Jobs es en ponerte un suéter de cuello alto y con suerte acabar teniendo cáncer. Pero todo lo demás, no, o sea, pero tiene que haber algo, tiene que haber algo que si viajas al pasado puedes forrarte con lo que nosotros sabemos. Somos una de las generaciones más preparadas de la historia. Bueno, habla por ti, pero la bolsa, ¿qué puedo yo portar? Vamos a inventar el Nasdaq. ¿Invertir en bolsa? ¿En qué? Hombre, igual si compras telefónica, ¿sabes? Estas no subieron mucho, a lo mejor. Sí, hay que saber cuándo. Exactamente. Que tampoco no es para forrarse de decir, aquí se ha acabado, mis problemas, soy el más rico. Pero sí el del rollo de tener una cuenta para jubilarte. Nah, pequeños trapicheos, pequeños... Acabarías siendo el... Apostando pocas cosas. El trilero del futuro. O sea, el trilero del futuro. No serías nadie. Claro, es como, este tío que intuición tiene, pero de poca cosa. ¿Cómo sabías que se iba a llevar esa cosa tan hortera? Es que además acabarías en la cárcel, muy probablemente. Serías una especie de Mario Conde del futuro. Ya me imagino al cárcel lo diciendo, no lo prohibiste, ¿eh? Esto no... Ah, bien, en fin. Pues, pero algo puede haber, algo puede haber ahí. Algo puede haber. Por ejemplo, cine. Cine. Grandes películas, grandes guiones. No sabemos hacer música, vamos a hacer una película. Tú eres guionista. Podrías escribir el guión de Forrest Gump. Ya. O podrías... La lista de Schindler. La lista de Schindler. Pero así, tal y como la recuerdas. Claro, de memoria. Hostia. ¿Cómo era, coño? Titanic. Sí que escribimos una que es como campeones, pero... Titanic, no. Podrías rodar Titanic. Ahí, a ver cómo te sale, también te lo digo, ¿eh? Ya. Y luego, aparte que lo hacen en... Avatar, la película que más ha recaudado. Es esto. Dadme mil millones que os haga un peliculón que ya vais a ver. Once, Oscar. ¿De qué vamos? Va de unos señores azules. Es una cosa muy rara. Una movida, tal, peña, un tío se da ruedas, monetes, el sarandón se fuma a sus cigas. Puedes adaptar... Hazme caso. Claro. Puedes adaptar el... Escribir el Señor de los Anillos. O escribir Juego de Tronos. Mira, ya lo tengo. Ahí está. Esto sí que podría ser una posibilidad. Tú escribes Juego de Tronos, pero lo escribes a tu manera. Y luego esperas a que, bueno, pues el Señor Martín escriba Juego de Tronos de Verdad. Ah, y lo demandas. Y lo demandas. Ah, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. De hecho, lo haces con todo. Ya está. Con dibujitos. Lo haces con todo. Demandas a los Beatles. Eh, un momento. Esto es igual que Amarillo, mi submarino es. Idéntico. Boom. Reco revientas. Reimagine casi palabra por palabra. Cantas todas. Let it be. Lo hice. Dices, let it be, let it be. Ya está. He hecho. Help. Help. I need somebody. Help. Y solo cantas eso. Y pum, clavado. O sea, empiezas a forrar. Disco tras disco. Imagínate, eh. Intenté rehacer mi carrera y mira lo que me hicieron. Hostia, a lo mejor, un momento, a lo mejor la chica esta, Dulce, Tamara, viajó en el tiempo y lo que pasa es que no lo pudo soportar. O sea, le han hecho el vacío. También por tramposa, pero hostia, pobre chavala. Pues ahí está, eh. Ahí está. O sea, vives. Mira si es triste que viajas al pasado para demandar a la gente y forrarte. O sea, es que hay que ser. Y te va como a Tamara. Rubín. Y te va como a Tamara. Como a Tamara. Y tu madre es como las seis dedos. Así de triste. Ya, ya, ya. Pues eso sería. Eso sería demandar por guiones de películas, demandar a Steve Jobs. Registras la marca. Mira, ¿puedes hacerlo? Al igual que como nosotros registramos las ideas. Sí puedes ir a un estreno de una superpelícula y siento un dolor en la fuerza. Y luego lo dice alguien y esto, ¿pero cómo? Yo qué sé. Ya, pero eso no diría. Ahí no te forres. No, pero para irte. Para fardar. Para irte con los chavales. Para espolear, espolear. También puedes hacer el bien y no forrarte, que es desalojar las torres gemelas el 11 de septiembre. Joder. Inténtalo y consíguelo. Sí. Porque aquí... You, people, lo único que puedes conseguir es que nadie te haga caso, todos mueran y tú acabes en la cárcel en Guantánamo de por vida. Diciendo, ¿qué prisas tenía por bajar? O sea que mejor descartamos eso. Vale, entonces hemos llegado a la conclusión de que la única manera de forrarte viajando atrás en el tiempo es demandando a la peña. Qué triste. Que luego además, por ejemplo, saber que va a venir la bomba. Era este verano o era el que viene. No ha sido de este mierda, el que viene es seguro. Sería un síndrome de Casandra, ¿no? Algo horrible para pasar a la humanidad. Y King África en su casa ahí. Acabarías en la calle con un cartón en el pecho así como muy grande. ¡Arrepentíados! El lugar del fin del mundo está cerca. Tú pones cosas como la manita del Barça al Madrid está cerca. No me acuerdo qué año fue o cosas así. Yo puedo sacar unas cuantas, pero porque eso ya sí que lo hemos vivido. Pero vamos, qué minucias. ¿Qué puedes ganar con eso? Bien, pues nada. Ahí lo dejo. Y para aquellos que nos estén escuchando... Ir al pasado puede ser divertido, pero no en un negocio. No. No, no. Emprended. No sabéis hacer nada. No podéis ir a forraros. Salvo que seáis unos ruines hijos de puta. Y os gusta arruinar a la vida de otras personas. Entonces sí que os vale la pena ir al pasado. Bueno, que también se arruinan, ¿eh? Pero... Pues oye, te voy a decir una cosa. Qué pena que hayas vuelto a fumar. No te... Sí, pero bueno. Por un lado que lo dejaré. Y por otro lado que es mejor así, tío. Hombre, no lo veo yo así. Me ampara la OMS. La OMS. Esos enemigos de los gays. Mira, yo no digo que la OMS se equivoque, ¿eh? No voy a ser yo quien lancé contra la OMS. Pero el martes pasado me fui tan contento, renovado, pletórico, lleno de energía. Porque habías dejado de fumar. Sí, sí, es verdad. A mí tengo que decir que igual eran los efectos de masticar tanto regaliz, de comer tantos caramelos... Me he traído igual, ¿eh? Y de chupar tanto cigarro de mentira. Es lo malo, que no he dejado eso... Y encima ahora fumas. Sí. Pero igual no tienes tiempo para tantas cosas, de verdad. No, a mí ahora sí que vivo en el país de los sabores. Pues el caso es que me voy a un bar que yo me sé, que igual que mi kiosquero vende ilegalmente cigarros sueltos... Digo, oye, ahí me compro un cigarros sueltos. Es ilegal vender cigarros sueltos. Sí, sí, sí. Y en un kiosco, por ejemplo, no puedes tener... Si tienes máquina de tabaco, pues bueno, pero este, el del kiosquero, lo vende porque al lado hay dos institutos. Es un enclave estratégico perfectamente... Pero el tío es un profesional, ¿eh? Como la cosa de un pino. Por favor. Diplomado. No me lo busquéis, no me lo busquéis para hacer la vida imposible. Quedado en kiosquero. En el barrio es alguien. Otros lo han intentado... Es doctor, de hecho. ¿Habrá, tendrá tesis doctoral? Este seguro. Mientras que otra gente, que sí que está seguramente licenciada, bien la valdría, se lo habían ganado y han cerrado. Tesis doctoral, por ejemplo, ¿cómo consumir correctamente el pica-pica? Claro, por ejemplo es eso. ¿Por qué hay una tendencia clara al dulce y pica? Es decir, estamos notando como ciertos sabores cada vez son más ácidos. ¿Me gustan los sabores ácidos? ¿Estamos tendiendo en nuestra sociedad hacia niños con un gusto más ácido? La respuesta es sí. Claro, y ahora desarrollarla. Cuatro años de investigación. Ahora argumentala. La venta esporádica del DVD para acompañar todo aquello desapareció. O sea, el boom, la burbuja del DVD. Tú imagínate presentar la tesis doctoral de un kiosquero presentándosela al jurado por fascículos. En septiembre, ¿no? Bueno, esta es la primera parte de mi tesis doctoral. Muy barata y de regalo a este dinosaurio. La semana que viene, la segunda parte. La semana que viene tenemos que venir. No, puede contar todo de golpe. Oiga. Me gustaría ya. Bueno, entonces, ¿qué decías? Pues nada, me fui ahí a tomarme un ciga y dije, bueno, ya que estoy, me tomo una caña. Y me encontré con una gente que conozco y tal. No mucho, pero bueno, hemos compartido algunos trabajos y tal. Y entonces empezamos a hablar y entonces empezamos ahí y cerramos el bar y nos fuimos a otro y me encontré, me encontré farlopa. ¿En el kiosco? Sí. ¿Te vendían farlopa en el kiosco? No, en el kiosco no, me la encontré en otro bar. Estoy mezclando cosas. En un bar. Pero se la había dejado alguien. Sí, sí, digo yo, digo yo, igual volvió. Pero ahí, en el baño. En el baño, luego no había nada. Sí, 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 o sea, es eso, me fui a comprarme un cigardillo y acabé peor que un pinche disco de los noventa. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.